¡Bailame como si fuera la última! ¡Bailame como si fuera la última! ¿Estás diciendo que quieres tocar y tearra? ¿Quién va a dejarme? ¿Qué? Yo no necesito nada más. Tengo mi propio dinero. Soy 10. Soy 10. Soy 10. Tengo un besito. Bien suavecito, bebé. Takitaki. Everybody know how to play. Work it, keep it tight everyday in the eye. No, I'm falling in love. Give a little, ooh 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 get it really done. Dance on a move like a girls wanna run. I keep moving till the sun comes up. We get morning in the party. This is a fiesta. Bailame como si fue la lúdica Ya lo estoy Chau